La rada, la rada, tijuana, 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 tijuana. Tijuanaita Bella, joder. Joder, allá atrás, joder. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un largo que me encanta y me fascina, sí ¡Eh! ¡Ah! Se vio tuyo, no lo sé Que te pueda robar Es algo que se ha matado, volteando a un lado y al otro Buscando, queriéndote encontrar ¡Eh! Y dote a la distancia ¡Ah! Me pongo a alucinar Tiro tu fragancia Que me tiene desesperado No arancar esta obsesión Que se vibrar en mi corazón Esta manera que me tiene agorotado ¡Eh! 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 Mientras de la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Hacer tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Ese vibrar en mi corazón De esta manera que me tiene agorotado Amanecer en el calor Hacer tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Ese vibrar mi corazón Una manera que me tiene agorotado Hacer tu cuerpo seductor Hacer tu cuerpo seductor Hacer tu cuerpo seductor Hacer tu cuerpo adornar Hacer tu cuerpo seductor Y tercer estilo Ahora te vayas Ya bongo a Mahar Mira este fuiящente Salva Yo no te invito a nhé Altyaz Y termódito 地方